Y si usted está como yo, que quiere oír solo las preguntas más importantes que les encanta al Pastor Aldusin y a mí, por ejemplo, ¿me puedo tatuar? ¿Puedo ir al cine? ¿A qué iglesia voy? ¿Qué hace el Pastor Aldusin aquí en Enlace Todavía? Todas esas preguntas, usted puede verlas porque ya las contestó, están en Enlace Plus, www.enlace.plus. No se confunda con esa otra página web, enlace.org. No, ahí no están las preguntas. Las respuestas las puede ver todas bajando el app de Enlace Plus o www.enlace.plus y allí puede ver si se puede tatuar, ¿a qué iglesia va? ¿Qué hace el Pastor Aldusin aquí? ¿Con quién me casaré? Todas esas preguntas. Se puede maquillar. Me puedo poner maquillaje como tengo yo hoy que no me lo puse. Todo eso, me puedo usar desodorante, ajeitar, todas esas preguntas, puedo usar pantalones, las puede ver, ya están allí, respondidas por el único Pastor Aldusin. De hecho, usted mencionaba, Dr. Aldusin, ahora lo de la semana 70 y hay varias consultas al respecto. No sé si quiere profundizar, yo sé que nos queda poco tiempo, pero un poquito acerca de esta semana 70 que se habla de la profecía en el libro de Daniel. La semana 70, Daniel, la profecía semana 70, Daniel, es la profecía clave. Es la raíz de todas las profecías de los últimos tiempos. Desconocer la profundidad de la semana 70, Daniel, de esta profecía, es, ¿verdad?, perdernos, y vuelvo a repetir, en comenzar a ser sensacionalistas o amarillistas o qué va a pasar esto o aquello, cuando tenemos que entender claramente que hace 2,583 años el profeta Daniel recibió una profecía del ángel Gabriel, que es el mensajero oficial de Dios, que fue el mismo ángel que le profetizó a María el nacimiento en Mateo y en Lucas de Jesucristo. Y el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel, el futuro de Israel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En el original hebreo, esto significa Shaví Shavua, que significa 77, o sea, 7 por 7, 49. Y como está hablando de semanas de años, estamos hablando, serán profetizados 490 años para el futuro de Israel. En ese tiempo, cuando Daniel recibió esa profecía, Israel estaba saliendo de la cautividad babilónica de los 70 años y Daniel en el capítulo 9 se pone a orar y a preguntarle a Dios, ¿qué pasará con nuestra nación? Vamos a regresar a Israel, ¿qué sucederá con el lugar santo, con nuestro destino? Somos descendientes de Abraham y por eso le da esta profecía. Entonces, 490 años, le dice el ángel a Daniel, están profetizados sobre la nación de Israel. Pero vean ustedes lo que dice más adelante. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, versículo 25, y edificar Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe sabrá 7 semanas y 62 semanas. Esto es asombroso, repito, porque dentro de las matemáticas y de la ley de las probabilidades de las mismas matemáticas cuánticas y la física cuántica, estamos viendo nosotros profecías que encajan perfectamente bien con la ciencia del siglo XXI. ¿Qué cosa más exacta matemática se profetiza aquí la venida de Cristo la primera vez que vino? En otras palabras, la Biblia profetiza matemáticamente que Cristo vendría cuando se cumplieran 483 años desde que se diera la orden de restaurar Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? En Nehemias, libro de Nehemias, capítulo 2, versículo 1 al 4, el rey Ciro de Persia da la orden para que los judíos, a través de Nehemias, comiencen la reconstrucción de las murales de Jerusalén. Muy bien, muy bien, pongamos atención, desde el rey Ciro y la orden que él dio hasta el domingo de Ramos, cuando Cristo entra en un burrito a Jerusalén, se cumplieron 483 años. Esta medida, estos años, esta cronología ha sido examinada por los más grandes matemáticos, hebreos, científicos, etcétera, está tomando en cuenta los años bisiesto, etcétera, etcétera, y vemos que se cumplió tal como lo dice. Pero falta una semana, porque de 483 a 490 son 7 años. Ahí se para el reloj y ya Dios dice, ya no trato con ustedes, rechazaron a Israel, y entonces la iglesia entra en este tiempo que se llama la época de la gracia, o la época de la iglesia, a ocupar la posición de Israel. Pero no significa que Dios haya abandonado a Israel. Romanos 9, 10 y 11 lo corroboran, que Dios va a regresar y va a reunir a Israel otra vez en el Yom Kippur de la tribulación, para que esta purificación los guíe, y una tercera parte va a ser salvada cuando Cristo regrese. Entonces, la semana 70 de Daniel son los 7 años de la tribulación. Y para que se cumpla esta semana, la iglesia no puede estar aquí. Esta es la razón por la cual es absurdo que muchos digan que la iglesia va a pasar la tribulación, o inclusive la barbaridad que se ha predicado de que ni siquiera el rapto existe. Todo esto es una ignorancia impresionante de la semana 70 de Daniel. Esta semana corresponde a los judíos y a Jerusalén, no a la iglesia. Israel y la iglesia son dos entidades completamente diferentes, y tenemos que entender esto para trazar bien otra vez la palabra de verdad. Sé que no has estado viendo por casualidad este programa. Hay algo que te está invitando, y la palabra nos enseña que le está tocando a nuestro corazón. En un minuto que nos queda, don Armando, si usted nos ayuda a que personas que no han entregado su vida a Cristo lo puedan hacer en este momento. Claro que sí, hay muchas personas que nos están viendo que se les puede mostrar a la luz y la seguirán rechazando. Entonces, nadie puede decir en esta vida, me faltan evidencias para creer en Dios. Aquí están las evidencias. Proféticas, paleontológicas, antropológicas, físicas, matemáticas, científicas, en fin, de cualquier disciplina mental que tú quieras o académica que tú quieras. Tú necesitas a Cristo en tu corazón porque eres pecador, y porque si eres pecador, ¿qué vas a hacer con tus pecados? Pero Dios nos dice que haciendo esta oración tú puedes verdaderamente reconciliarte con Él, porque en esa cruz, con su sangre, Él logró que pudiera el cielo y la tierra unirse y recibir nosotros el perdón. Dile a Jesús, Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, soy un pecador, he ofendido tus leyes y merezco el infierno, la condenación eterna. Pero te doy gracias porque en esa cruz tú tomaste estos pecados que yo merecía pagar, pero en tu gracia y misericordia me ofreces un amor eterno para demostrarme que tu amor en la cruz ha sido eterno y que puede ser el significado de mi vida futura. Te invito a que entres a mi corazón porque en esa cruz pagaste por mis pecados, a los tres días resucitaste de los muertos y te doy gracias porque ahí fue, en esa cruz, donde tú y tu padre se separaron. Fue el evento más grande de toda la historia cósmica que el padre y el hijo se hayan separado por amor a nosotros, los seres humanos, por lo cual te doy las gracias eternamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Cuéntele a alguien, alguien ha estado orando por usted, alguien le ha estado diciendo que acepta a Cristo, cuéntele a alguien que usted lo ha hecho el día de hoy. Busque una Biblia y empiece a ver material muy lindo que hay para usted. Recuerde que ya a partir de mañana este programa va a estar en Enlace Plus, va a estar subtitulado en 12 idiomas. La aplicación es totalmente gratuita, comparta este programa con otras personas. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.